Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del LEMDU, Luce en Movimiento de Unidad. Y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente una lectura de cartas, un mensaje de ángeles a través de las cartas. Esta semana lo que vamos a ocupar es el oráculo del Arcángel Miguel, que la verdad es muy, muy padre. La primera carta es, enfócate en tu salud perfecta y divina. Dice Dios y Arcángel Miguel, gracias por recordarme constantemente que debo enfocarme en una salud perfecta y por encauzar mis acciones hacia mi bienestar. Lo que nos pide es que siempre le pidamos a Arcángel Miguel, que nos recuerde constantemente de mantener elevados nuestros pensamientos. En este caso es no estar diciendo, ay, me duele la cabeza, me duele el estómago, ya me voy a enfermar. Es al revés, estoy bien, estoy sano, yo soy salud. La salud manifestada aquí y ahora, por ejemplo, con los decretos que nos da Lucía, son muy buenos porque también nos ayuda a subir nuestra energía. Y al subir nuestra energía es más complicado que nos enfermemos. Ahorita nos piden que manifestemos nuestra salud perfecta, decretemos nuestra salud perfecta para que así sea, se dé la salud perfecta. Y la segunda carta dice, pasa más tiempo al aire libre, gracias por motivarme a pasar más tiempo al aire libre y por ayudarme a relajarme y disfrutar mi conexión con la naturaleza. Lo que nos piden es que tengamos ese contacto con la madre tierra, que abracemos, por decir, un árbol, caminemos descalzos en el pasto, que disfrutemos en verdad estar en esa paz, en esa armonía que nos da la naturaleza. Porque muchas veces no lo hacemos, no lo disfrutamos, simplemente vamos por el mundo sin disfrutar el estar en un parquecito, el estar en una área verde un poco más grande. Entonces lo que nos piden es que por favor respetemos la naturaleza y que también estemos en contacto con la naturaleza, porque ahorita es necesario que nos estemos limpiendo, que tengamos ese contacto para subir nuestra energía. Y nuestra tercera carta es, tú y tus seres queridos están a salvo, Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos. Puedes decir los nombres de tus seres queridos para que sientas que van a estar cuidados. Ayúdame a sentirme seguro y en paz. Lléname de fe para poder enfocarme en mis prioridades y disfrutar de una vida feliz y saludable. Lo que nos piden aquí es que le pidamos a Arcángel Miguel y obviamente confiemos en que nuestra familia va a estar bien. Por cualquier motivo que no puedas tener comunicación con tu familia, confíes en que ellos van a estar bien. Tienes cuidados en manos de los ángeles, que no te entren las dudas de que qué pasó, si va a estar bien, si va a estar mal. Entonces es confianza absoluta de que así va a estar, que siempre van a estar bien. Confiemos en ellos y no dudemos si en algún momento te entra la duda, pues pide nuevamente que te llegue esa confianza absoluta para que en verdad entregues a tu familia, a tus seres queridos a los ángeles. En verdad funciona y dejas de estar cargando algo que no te corresponde. No te corresponde ni siquiera preocuparte tanto por tus hijos, solamente te corresponde en este momento estar bien. Y al estar bien es más fácil que tú puedas ayudar a tus papás, a tus hijos, a tus amigos, a tu pareja. Entonces es más fácil que tú estés bien y de ahí puedas ayudar a las personas. Entonces los invito a estar bien, en paz, en armonía, para que puedan estar en contacto con la naturaleza, puedan decretarse que su salud es perfecta y así va a ser. También de la otra persona pueden enviarle una burbuja verde, color verde esmeralda, para que sane fácilmente. Y bueno, también hoy les voy a comentar un poco de una canalización de Mayuritsi del 15 de febrero de 2017. Me gustó mucho la canalización, bueno es un poco larga, si la quieren oír completa los invito a visitar nuestro canal de YouTube que luce el Movimiento Unidad 2.Lemdu. Ahí se pueden suscribir y bueno, pueden buscar esa canalización que la hizo Arcángel Gabriel, bueno que la dio Arcángel Gabriel el 15 de febrero de 2017. Que la verdad pues nos siguen impulsando a ya manifestar nuestros dones y no dejar que nuestros miedos nos hagan menos. Mírense, les voy a leer un pedacito porque pues está un poco larga y este pedacito me gustó y se las voy a compartir. Dice, ¿qué es lo que no has querido hacer hasta ahora? ¿Qué es lo que te ha detenido? Atrévete a dar ese paso y a ir más allá. Verás que es divertido. En la espiritualidad siempre es importante hacer con felicidad. No tienes por qué temer o por qué pensar que no eres capaz. Los dones de cada uno se respetan. No tienes por qué compararte con el otro porque ustedes son seres de luz que lo tienen todo. Obviamente lo que nos pide aquí es sentirnos completo y abrazar ese don. Muchas veces la sensibilidad que algunas veces tenemos la queremos cerrar. Entonces eso es rechazar tu don. Tu sensibilidad es un gran don y lo tenemos que aceptar y aprender a controlar. Por ejemplo, en el caso de May, Mayurichi, ella tiene ese don de sensibilidad porque creen que puede contactar tan fácil con su alma porque se conecta fácilmente con su cuerpo, con su alma, con los ángeles. Pero ella ha trabajado mucho ese don. Entonces cada uno de nosotros tenemos que abrazar nuestro don. A lo mejor no todos podemos canalizar, pero pues sí tenemos otro tipo de dones. Lo que nos piden es abrazar ese don y honrarlo. Honrarlo es respetarlo y amarlo y ponerlo al servicio porque eso es lo que siempre nos piden. Estamos aquí para estar en servicio. Somos seres de luz. Entonces simplemente vamos a poner en servicio nuestros dones, que eso es lo que siempre nos piden los maestros. Y bueno, como siempre los vamos a invitar a nuestra transmisión en vivo, que es a través de la página de Mensajes del Corazón o Canalizaciones Lambdom. Ahí así nos pueden encontrar. Y nuestra transmisión es en vivo a partir de las 8 de la noche, ahora Ciudad de México. Y ahí va a estar Maya, ahí voy a estar yo, Lucía, Emelis y Adri. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo muchas cosas con ustedes. Y bueno, y también vamos a abrir otra sección los viernes para hablar sobre un tema en específico. Porque bueno, a veces una hora no es suficiente para estar dando como... Es mucha información y a veces no podemos dar tanta información de un solo golpe. Entonces nos ocurrió esa idea de hacer un tema cada viernes, cada viernes, un mes, bueno, un mes, un viernes cada... Bueno, un viernes de cada mes, ¿ok? Y bueno, también los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamorerreal. Nuestra página en Facebook, también estamos en Instagram, donde hacemos este tipo de coldijes, collares, como ustedes les llamen. Estas son pulseritas de Saint Germain, de maderitas. Esta es de Buda, como para sentirnos protegidos, para estar en paz. Estas son de abundancia, son de cuarzo rosas y también traen un corazoncito. Que son, bueno, y el color dorado también es de amor. Digo, de abundancia y el color rosado de los cuarzos es de amor para que la abundancia llegue desde el amor. Y bueno, pues bueno, los esperamos la próxima semana con el siguiente mensaje de Los Ángeles. Nos vemos, cuídense, bye. Besos. 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 Besos.